Estoy grabando. Let's go. Pásale. Pásale. Rápido, papá. Rápido. Uno, donde está la estrella. Ok. Uno. ¿Qué? Púchale uno. Quita la bolsa de ahí. Yo le escuché uno. Vámonos. Púchale. Uy. Hola, ¿qué es? Estaba pensando que no se íbamos a quedar ahí aquí. No pases. Quítale, quítale. Papá, rápido. Para allá, dale para allá. No, oiga. Cuidado. Vamos. No, oiga. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Te estaremos esperando! ¿Dónde? ¿Pero quieres color verde? Yo quiero color azul Acá está ¿Azul? ¿Dónde? Esta es la acuamarina, ese o otro azul Agua marina Pero este no prendió Este morado Este rosa, el orange va a estar acá Acá ¿Qué es el color verde? ¿Nean, parado? Orange ¿Qué es el color verde?